Y en noticias de última hora, todo indica que Norma Lucía Piña recibió millones de la maña para liberar a 65 mil. O sea, mucha gente se queja, yo entiendo. Por ejemplo, en Chiapas dicen todo lo que está ocurriendo, la violencia, nunca se había visto antes. Y el presidente tiene la culpa, ¿no? El presidente, el ejecutivo tiene funciones muy claras, el legislativo también. Y el judicial es el que libera a delincuentes. ¿De qué sirve que la Guardia Nacional detenga a estas personas? ¿De qué sirve que el ejército los detenga? Está el fiscal de Morelos, le doy un caso, llegó el famoso rino, el rinoceronte, ¿no? Así le dicen al helicóptero de las Fuerzas Armadas, llegó, detiene al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Un gran show de la Marina. Digo, es que fue un espectáculo esta detención, Alvino, hay que decirlo porque nadie la esperaba. Para que al final, el día de hoy, le pongo un ejemplo, Uriel Carmona, ya no sea investigado por el feminicidio. Daría Fernanda, entonces, para que vean ustedes, para que vean ustedes, amigas, amigos, nada más. Y el día de hoy dice, vamos a liberar a 65 mil delincuentes. ¿Quiénes son? No, no son. Mucha gente dice, es que es la gente inocente que está en la cárcel. Si así fuera, pues Israel Vallarta ya estaría liberado. No, no es el caso, no es el caso. No nos engañemos y el día de hoy el presidente López Obrador Albino dio a conocer que van a solicitarle a Norma Piña que no eliminen la prisión preventiva oficiosa, que es lo que pretenden hacer ellos, eliminar esta prisión preventiva. Vamos a ver parte de lo que dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, 1 mil 405 de feminicidio, 1 mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión. Destaca el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, Albino? Se extralimitan las funciones que le corresponden al Poder Judicial. Dice el presidente, esta medida la tendría que resolver, en todo caso, nuestros legisladores. Sin embargo, se adjudica atribuciones que no le competen. Segundo, hay una solicitud de la OEA para que México, bueno, se interpretó mal, para que México anule la prisión preventiva. Pero esa es una mala interpretación de la OEA, que es lo que en realidad le dice a México, ok, a través de tus legisladores tienen que reformar, reformar, no quitar, la prisión preventiva. Y en este caso, bueno, dista mucho de la decisión que está tomando por sí sola Norma Lucía Piña. ¿Qué hay detrás, Albino? ¿De cuántos milloncitos estamos hablando? ¿Cuántas islas privadas ya tiene Norma Piña? Y por supuesto, los jets, las mansiones, los lujos, para liberar a 65 mil prisioneros. Es increíble, un hecho inaudito y también, Albino, con ciertos matices políticos electorales en estos tiempos donde vaya la redundancia. Estamos llevando a cabo las elecciones más importantes de este país. Hola, Iber, Alejandro. Amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre. Es una medida arbitraria para empezar lo que pretende la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el ministro Pardo quien tiene la propuesta, pero está mal interpretada. Desde el momento en que hablan de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues obviamente se entiende la presunción de inocencia, pero no puedes liberar a 68 mil presuntos delincuentes porque tú no quieres aplicar la prisión preventiva oficiosa, aparte. Y eso debe quedar claro. Esa no es una función de la Suprema Corte. Esa es una función del Poder Legislativo, diputados y senadores. Es que Norma Piña se meta en estos asuntos porque ella es la jefa de la Suprema Corte y el ministro Pardo nada más es el que aparece para presentar la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Le han permitido muchas libertades a la Suprema Corte al interpretar leyes. Ellos pueden, sí pueden interpretar leyes, pero dentro de su jurisdicción, es decir, no pueden reformar leyes y es lo que ya hacen. Por eso comento que a estas alturas me parece que el Poder Judicial se siente el poder de los poderes. Es una parte de la gran descomposición que tenemos en el sistema judicial de este país. Por eso los ministros se sienten con el suficiente poder para quitar la prisión preventiva oficiosa cuando no es su función. Eso tendría que hacerlo el legislativo porque es el responsable de reformar, de modificar, de elaborar, de presentar leyes. Incluso es una violación a la soberanía nacional. O sea, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga esa propuesta, pues no es malo, pero no tienes que seguir a pies juntillas lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, aquí debe haber mucho de por medio. Se imagina cuántos, ahí estaba dando el dato Luisa María Alcalde, de cuántos acusados de delincuencia organizada, de homicidios, de narcotráfico, de trata de menores. Por eso es un problema serio en el que se puede meter la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo van a hacer, no sé, la verdad es que están tratando los temas con un matiz muy político, pero bueno, Luisa María Alcalde tiene razón en decir, oigan, son 68 mil presuntos delincuentes que van a dejar en libertad, ¿cómo le vamos a hacer? Corren peligro ustedes mismos, los jueces, ¿eh? Corren peligro también los ministerios públicos. Corren peligro todos los que imparten justicia. ¿Se avientan el tiro? Pues sí, no lo aventamos, vamos a quitar la atención preventiva oficiosa. Son, ahora sí que por mis tanates, por mis... En este caso, por los compromisos que tienen los ministros y ministras. Pero están llegando a un extremo muy peligroso. Estaríamos en un país sin leyes. Y luego todo el trabajo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Marina, de las policías estatales, de las policías municipales. O sea, todo el trabajo realizado para detener a estas personas, ¿dónde queda? Pues en el basurero. Sí, porque no les interesa la justicia. Y no es que quede claro, es que es una jugada demasiado arriesgada. Para quitar esta prisión preventiva oficiosa, que ya la habían modificado incluso. Ya habían hecho saber a los congresos estatales que esto se veía venir. Pero es una jugada, aparte de muy chueca, muy peligrosa. Ahí podrían intervenir los mismos diputados, los mismos senadores, de solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les... Ya pídanles, por favor, porque me queda claro que son muy tibios. Son muy tibios para exigir que se cumpla la ley tal como está escrita. Quienes elaboran leyes, reforman leyes, acatan leyes, las elaboran, las realizan, son los legisladores, diputados y senadores. Pero con esta Suprema Corte entrometida, burlona, política, con golpetazos de esta naturaleza, obviamente tiene un trasfondo meramente político. Quiere hacer quedar mal a la Cuarta Transformación y los que van a quedar mal son ellos. Porque no se puede, ahora sí que chiflar y tragar pinole a la vez. Alguien va a ser responsable de esto y quien aparece como primer responsable pues es la Suprema Corte. No es el Poder Legislativo que en teoría sería el que tiene la libertad para legislar, incluso no es una petición de que la quiten la prisión preventiva oficiosa, sino que se reforme. Y esa ya es otra cosa. ¿Quién la puede reformar? El Legislativo. Por eso digo que son muy tibios luego nuestros legisladores. Le han permitido ir demasiado lejos a los ministros y ministras. No sé por qué motivo, no sé qué miedo les puedan tener, porque es un poder autónomo. Incluso la Corte es un poder terciario. En tanto, diputados y senadores son un poder primario, electo directamente por el pueblo. Claro, a excepción de los pluris, pero un poder electo por el pueblo al fin y al cabo. Y la Corte, para nombrarse un ministro, tiene que pasar para nombrar un ministro a propuesta del presidente, pasa al Senado y el Senado nombra. Poder terciario. Pero están actuando como si fueran el poder de los poderes. Han llegado al descaro. Y esto de la prisión preventiva oficiosa, si lo vemos desde un punto de vista objetivo, tiene que ser muy cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. Porque de golpe y porrazo, te imaginas, digo los datos que tiene CGOB, son claros, 68 mil personas, hombres y mujeres, que están bajo la presunción de delitos fuertes, homicidios, podrían salir en libertad con la mano en la cintura. ¿Cuántos billetes corrieron ahí? Muchos. Bajo la mesa. Es una corte muy cara, muy gastalona, con trocas blindadas. Ahora sabemos por qué. Trocas blindadas, guaros, guaruras, pues. Entonces, ¿cómo se les ocurre pensar que ellos pueden tumbar esa figura de la prisión preventiva oficiosa sin que pase nada? Es decir, sin que nadie les diga nada. Pues es un atropello al pueblo de México. No es ni siquiera a los diputados y senadores. Es un atropello al pueblo de México. ¿Cómo que ustedes pueden legislar? Ustedes fueron electos para hacer el poder judicial que debería hacer valer la ley, la constitución, no para reformar leyes. Eso corresponde al poder legislativo aquí y en toda república que se jacte de ser democrática. O sea, ¿dónde están pues los autoritarios? ¿Es el poder ejecutivo el autoritario? No. ¿Es el poder legislativo el autoritario? No. ¿Quiénes son los autoritarios? Norma Piña y toda la banda de los entogados, el cártel de los entogados. Ellos sí son autoritarios. ¿Qué es el autoritarismo? Actuar por sobre la ley. Pasar por alto a los demás poderes. Decir, aquí solo mi chicharrón truena. En todo eso está metida Norma Piña. Que como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues pronto podría llegar al juicio político. Pero si nos vamos más allá, podría llegar a prisión. O sea, esto de los convenios internacionales en materia de legalidad, de justicia, no puede ir por sobre la soberanía de un país. Y menos el Poder Judicial se debe abrogar ciertos hechos como este como que para legislar y tomar decisiones al margen del Poder Legislativo. Ibera Alejandro. Me parece una un error monumental. Una falta de respeto al pueblo y a todos los mexicanos en general. Así es, Albino. Realmente se han excedido en sus funciones. ¿Cómo es posible que liberen a a todos esta banda de delincuentes como lo es precisamente Juan Collado? O sea, el abogado tiene un mote ahí de repente, ¿no? El abogado del diablo, parece de película de terror y ese abogado quedó libre, se rió, estaba muy enfermito en la cárcel. Este, Rosario Robles, es que lo que pasa y escuchamos más hace unos momentos un audio donde Xochitl Galvez dice yo quiero que se anule la prisión preventiva porque la que está pagando por todos los delitos es Rosario Robles y los verdaderos delincuentes allá riendo pues qué poca creatividad tienes a la hora de defender a estos corruptos. Esa es la norma piña que todos conocemos. Una norma piña que no es capaz de admitir que la justicia al vino se imparte pues al mejor postor. Tú puedes matar a una persona, digo, traicionar a la patria que es un delito grave que a mi herida a prisión no hay ningún problema al vino mientras le llegues al precio a norma piña también y es un poco del caso también de de este youtuber Fofo Márquez quien culpió a una señora el día de hoy sale en la conferencia matutina pues bueno si se elimina la prisión preventiva Fofo Márquez quedaría en libertad de inmediato entonces híjole o sea vean personajes como Fofo Márquez que tienen muchísimo dinero obviamente obviamente lo van a dejar salir de promulgarse esta situación esta reforma que están haciendo a la prisión la prisión preventiva y en ese sentido veríamos libres a todos aquellos que pues cometieron delitos mayores y por lo tanto por lo mientras también Israel Vallarta seguiría en prisión ese si no saldría este porque porque Norma Piña tiene que dejar algunos ahí para taparle el ojo al macho y es increíble hasta donde están llegando al bien pasa que esta Suprema Corte está demasiado echada a perder Piña Podrida manda creo que en todos lados violenta en el Estado de Derecho violentan la Constitución desde el momento en que ganan más que el Presidente de la República están violando la Constitución pero más allá de eso ya se exceden y aquí si tienen que ponerles un alto pronto pronto porque esto ya es muy grave así es Albino que te parece si vamos a más información adelante adelante bueno permítame un momento vamos a irnos a más información vamos a irnos Gracias por ver el video